Hola parejas, el día de hoy hemos salido del estudio y estamos enfrente de nuestras oficinas. Vamos a retar a nuestras compañeras y compañeros, porque ellos son expertos en bodas, pero vamos a averiguar si también son expertos como invitados de boda. Acompáñame. En bodas.com.mx tenemos una herramienta genial que te va a decir cuánto deberías de gastar en el regalo de una boda. La llamamos la calculadora y si respondes un pequeño test, la va a decir el importe aproximado que deberías de gastar en el regalo dependiendo de la boda a la que vayas. Entonces, hoy vamos a retar a nuestros compañeros para saber si saben tanto como la calculadora. Estamos con mi compañera Lili Baeza, la admin de la comunidad. Y sabemos que está invitada a una boda, ¿verdad Lili? Sí, correcto. ¿Y ya tienes el regalo? Uy, no, aún no. Bueno, pues vamos a investigar de cuánto tendría que ser el importe. ¿Lista para contestar el test? Sí. Vamos. ¿Qué relación tienes con la pareja? Es mi hermano, así que estoy súper contenta. Sí. ¿Y cuán importante es la boda para ti? Hombre, bastante. Sí, ¿del 1 al 10, más o menos? Un 10. Un 10, ok. ¿Y qué tipo de boda es? Informal, formal, tradicional, legala. Ellos son muy tradicionales, así que será formal. Ok. ¿Vas a asistir a la boda? Sí, claro. ¿Irás acompañada con mi pareja? Sí, voy con mi pareja. Perfecto. ¿Llevarás niños? No, no, no llevamos niños. ¿Y tendrás gastos extras como viaje, avión, etcétera, o alojamiento para poder asistir a la boda? Sí, necesitamos el hospedaje y el traslado. Perfecto. Ok, son todas las preguntas, así que dime tú más o menos como cuánto crees que deberías de gastar en el regalo de la boda. Uf, diría que 5,000 pesos hasta 7,000 me gastaría en el regalo de mi hermano. Wow, Lili, te has pasado. Según los resultados de la calculadora, deberías dar un regalo entre 2,000 y 3,000 pesos, pero si tú quieres dar de eso, está perfecto. Es mi único hermano, así que sí, le iremos la casa por la ventana. Ahora estamos con mi compañera Eréndida Tamés, del equipo de Legal, y sabemos que está invitada a una boda, ¿verdad? Sí. ¿Estás lista para hacer el test, para saber de cuánto dinero tendría que ser el regalo? Sí, estoy lista. Ok, aquí vamos. ¿Qué relación tienes con la pareja? Es mi mejor amigo. Perfecto. ¿Qué tan importante es para ti esta boda? Bueno, pues del 1 al 10 te puedo decir que es un 8. Perfecto. ¿Qué tipo de boda es? ¿Informal, formal, legal? Es una boda bastante informal, muy casual, ellos son muy relajados, entonces no va a haber trajes ni nada de eso. Perfecto. ¿Vas a asistir a la boda? Sí, claro, voy a ir. ¿Irás acompañado, por ejemplo, con alguna pareja, un amigo? Voy a ir con mi esposo y con mi hijo. Perfecto, entonces la siguiente pregunta es, ¿llevarás niños? Sí, mi hijo. Perfecto. Y finalmente, ¿tendrás algún gasto extra, por ejemplo, el transporte o un hotel? Sí, vamos a tener gastos extras porque tenemos que desplazarnos hasta ahí. A ver, antes de que yo te diga el resultado, dime tú, ¿cómo cuánto crees que deberías de gastar en el regalo de Saboral? Yo tengo pensado dar de regalo unos 2 mil pesos. Elena, les he dado exactamente al precio justo. La calculadora dice que de 1 mil a 2 mil pesos, así que estás perfecto. Muy bien. Ahora estoy con mi compañero Edgar González del Departamento de Tecnología e Informática. Y sabemos que va a una boda, así que le vamos a ayudar para saber cuánto tiene que gastar en el regalo de la boda. ¿Estás listo para contestar el test? Sí. Bueno, comenzamos. ¿Qué relación tienes con la pareja de la boda? Soy compañero de trabajo. Perfecto. ¿Qué tan importante del 1 al 10 es para ti esta boda? 7. 7. Perfecto. ¿Qué tipo de boda es? ¿Informal, formal, de gala? Formal. Formal. ¿Vas a asistir a la boda? Sí. ¿Vas a llevar acompañante? No, voy solo. Ok. ¿Vas a llevar algún niño? No. Y finalmente, ¿tendrás algún gasto extra para ir a la boda? Por ejemplo, el transporte o un hotel. No, el compañero nos ha comunicado que habrá un bus que nos lleve a nuestra boda. Ah, pues perfecto. Ok, pues ya estamos. Más o menos, ¿cuánto calculas tú que deberías de dar en ese regalo? Yo creo que entre unos 1.000, 1.200 pesos. Pues mira, le has atinado más o menos. La calculadora nos dice que en este regalo deberías de gastar de 500 a 1.000 pesos. Así que lo has hecho bastante bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengas un día. Bueno, casi todas acertaron. ¿A ti cómo te fue? Recuerda que si estás invitado a una boda, entran al link de aquí abajo para saber cuánto dinero gastar en el regalo de la boda. Bueno, yo me despido. Y recuerda que si te gustó este video, dale like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.